En el episodio de hoy, arroz con cilantro y lima. Y antes de comenzar, te recomiendo este arroz, el arroz mamposteado, te lo dejo aquí en la caja de descripción. Y también este otro, el arroz con gandules. Y ahora sí que pasemos a esta receta. Esta receta es para una cantidad de una taza de arroz. Si te interesa saber con dos tazas, te lo dejo también en la caja de descripción. Y ahora sí que comencemos ya. Para los ingredientes, necesitas tener alrededor de una taza de cilantro. Vas a necesitar también media taza de cebolla picada finamente, una cucharadita de mantequilla, una y media cucharadita de sal o a tu gusto, limón, la mitad, dos ajos y una taza de arroz. Y para el arroz también le vas a añadir una y media taza de agua. Si quieres más cantidad de arroz, añade más cantidades al duplicar estos ingredientes. Y algo muy importante es un cubito de polvo de pollo la mitad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para ver más recetas como esta y también los viajes que hacemos en este canal. ¡Nos vemos hasta la próxima!